hoy en el canal cómo se hace vamos a preparar mermelada casera de kaki necesitamos los siguientes ingredientes que veis en esta ficha técnica en primer lugar esta receta es tradicional de la comunidad valenciana de la zona de la ribera baixa teniendo unos caquis maravillosos que como veis es la fruta vamos a utilizar para aromatizar canela y clavo si os gusta y también pues el azúcar para hacer la mermelada vamos a proceder a la receta lo primero que haremos es coger los más los caquis más maduros los partiremos por la mitad y con una cuchara sacaremos la pulpa si vemos que hay alguna pepita pues la separamos la quitamos una vez tenemos todos los caquis ya pelados y hemos sacado la pulpa vamos a ponerlos en una olla al fuego añadimos el azúcar y añadimos lo que va a dar el aroma que es la canela y el clavo aromático si os gusta también vamos a añadir un poquito de limón porque eso es un antioxidante y un conservante contiene mucha vitamina c y es bueno para la mermelada añadimos todo lo movemos bien y lo dejaremos cocer a fuego muy suave para que no se pegue moviendo de vez en cuando hasta que veamos que tiene la consistencia de la mermelada como os he dicho antes es una receta típica de aquí de valencia en la zona de la comarca de la ribera baixa hay unos caquis de muy buena calidad y como no aprovecharlo para esta fruta de temporada para hacer mermeladas mirar cómo se vea va haciendo ahora la dejaremos cocer sobre unos 35 a 45 minutos dependiendo de la madurez de la fruta que hayamos empleado una vez ha transcurrido el tiempo mirar qué resultado mirar qué color más intenso ahora vamos a añadir a añadirla a botes que hemos esterilizado antes y vamos envasando una vez envasados los cerramos bien los ponemos boca abajo y si queréis que dure más tiempo podéis cocerlos al baño y maría unos 20 minutos dependiendo la calidad cantidad que tengáis yo en este caso como ha salido poca cantidad no los pongo ahí tenéis el resultado final y os espero en próximas recetas chau